Sí, vamos a ver. Hoy lo que voy a enseñar es algo que va a llamar enormemente la atención a mucha gente que no lo sabe, que es la financiación que ha recibido Cataluña desde el año 2012 y comparada con la financiación que ha recibido la Comunidad de Madrid. Ordinaria y extraordinaria, ¿de acuerdo? La ordinaria, bueno, pues es la parte que le corresponde a cada una de las regiones por los diferentes ingresos que realiza que tiene el Estado español y la extraordinaria nace por primera vez en el 2012 como una necesidad en la que se encuentra, a la que se enfrenta Mariano Rajoy, el agua tiene un problema, se encuentra con un problema terrible, es decir, y es que ninguna de las comunidades, de las 17 comunidades autónomas que existen en España son capaces de financiarse emitiendo deuda. La primera, Cataluña, a la cual Fitch, Standard & Poor's y Moody's la declaran bono basura y como consecuencia de declarar bono basura a Cataluña, todas las demás empiezan a caer en una situación en la cual nadie quiere prestarles dinero. En aquellos momentos, en una crisis financiera como la que teníamos en el 2012, es decir, la situación empieza a ponerse muy preocupante y a Rajoy no le queda otro remedio que asumir algo que no quería en un principio y que luego lo convierte en un sistema de mecanismo de financiación extraordinaria. Entonces, lo que hace es crear el FLA, pero no solamente crear el FLA, crea otra serie de mecanismos porque se encuentra con una patata tremendamente complicada, es decir, no solamente necesita financiar deuda, sino que hay que empezar a pagar retrasos a proveedores que suman 45.000 millones y que se encuentra con un patatal tremendo. Entonces, vamos a tomar una serie de líneas para permitir que las comunidades autónomas hagan una serie de planes y empiecen a poder funcionar. Bien, entre el 2012 y el 2015, Cataluña recibe de financiación ordinaria 105.000 millones y extraordinaria 52.000. Aquí es donde debería haberse parado la financiación extraordinaria porque ya estamos fuera de la crisis financiera, la economía ya está creciendo al 3%, pero ¿qué sucede? El resto de economías, el resto de las comunidades empiezan a ser capaces de financiarse, pero la catalana no. La catalona sigue siendo considerada deuda basura y para no crear un mecanismo único para Cataluña, Rajoy extiende el mecanismo para todas las demás. Y nos encontramos con que en el 2016 y 2017 sigue existiendo esta financiación, de tal manera que Rajoy le da a Cataluña en financiación ordinaria, en los 2012 hasta el 2017, 162.000 millones, y a Cataluña extraordinaria 71.000 millones. Bien, llega Sánchez y dice, Héctor Jauja, para tener a los catalanes contentos, sigamos con el modelo FLA y sigamos extendiendo la financiación a todos los demás para así tenerlos enganchaditos. Total, Cataluña ha recibido, desde el 2012 hasta el 2023, incluido, hasta agosto, 370.000 millones de financiación ordinaria y 139.000 millones de euros en financiación extraordinaria, con lo cual suma 509.000 millones de euros. ¿Qué pasa con Madrid? Bueno, pues Madrid, de extraordinaria, mientras recordemos, Cataluña en el 2012 al 2015 recibe 52.000 millones, Madrid recibe 4.500 millones. Desde el 2016 al 2017, Cataluña sigue recibiendo otros 18.000, Madrid recibe 212 millones. En el periodo Rajoy, Cataluña recibe 71.000 millones extraordinarios y Madrid 4.700. Y a partir de aquí, Madrid no vuelve a recibir ni un solo euro en la época de Sánchez, con lo cual nos encontramos con que la Comunidad de Madrid, que recibe en total 203.000 millones de euros, menos que en el mismo periodo que recibe Cataluña 509.000. Madrid recibe 306.000, Cataluña 509.000, Cataluña 138.000, casi 139.000 extraordinarios, Madrid 4.700 millones de euros extraordinarios. Es decir, la comunidad que más ingresos produce, por impuestos para el Estado español, que es la Comunidad madrileña, que el año pasado produjo 118.000 millones frente a los 49.000 de Cataluña, recibe en todo este periodo de tiempo 203.000 millones menos, pero extraordinarios 134.000 millones menos. Claro, ahora dile a Cataluña, que además sigue sin poderse autofinanciar, buscando dinero, o sea, deuda fuera, porque nadie todavía le presta dinero, porque sigue estando bajo mínimo su valoración, que siga pidiendo dinero. Resulta que, en lo que va de año, en lo que va de año, Cataluña ha recibido 13.000 millones extraordinarios, de financiación extraordinaria, llevándose prácticamente el 60% de la financiación extraordinaria, entre ellos, y el 30% la comunidad valenciana. Queda un 10% para el resto, que todavía reciben muy poca financiación. Yo sé, José María, que me quiere decir. Claro, que es que con todos esos números, entonces, ¿el España no roba? ¿En qué número se basa? No lo sé. No existe ningún número. ¿O a quién roba España? No, 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 perdóname. El problema es que, en estos momentos, Cataluña necesita de España, de forma permanente, para poder sustentarse. Porque si no recibiese, si no recibiese, la financiación extraordinaria, no podría hacer frente a los pagos. Ya, pero eso, ayer mismo, dijeron que, que eso es, dijeron todo lo contrario. O sea, que nos mandaban a España una burrada, y no habían recibido un puñetero duro. pueden decir, pueden decir, no, pero lo digo para que vaya quedando claro. Porque la gente le engaña. En la calle, y no se cura, si puedes hacer una misa tramposa. Ya, ya. Por supuesto que puedes decir, misa en una calle, y hacer una misa que no sea real. Y la realidad es la que es. Es decir, Cataluña ha recibido 139.000 millones extraordinarios, para poderse financiar desde el 2012, hasta el 2023. Seguimos manteniendo el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, para que Cataluña poderle mandar dinero, porque si se hubiese quitado, que es lo que tenía que haberse hecho, a partir del 2015, que se acabaron los problemas económicos en este país, se tenía que haber cortado esas líneas de financiación, y seguir con las tradicionales y normales, las ordinaria. Y los políticos catalanes irían con taparrabos. Seguramente. Posiblemente.